...restricción porque pues todo se hizo aplicando la ley, los procesos, los procedimientos sin saltarnos ningún paso porque por supuesto lo último que queremos hacer es las cosas mal, todo muy bien hecho, todo muy bien organizado, muy bien proyectado y esperamos que próximamente los pereños puedan disfrutar de este espacio que tanto necesitamos. Alcaldesa, el Consejo le autorizó en su momento el endeudamiento para la Plaza de Mercado, pero usted ya hizo uso de ese cupo de endeudamiento, es decir, en este momento el municipio ya utilizó el crédito para comprometer esos recursos. En este momento tenemos la aprobación del Ministerio de Hacienda, nosotros todavía los recursos no los hemos comprometido porque pues ya quedamos para la siguiente vigencia y esperamos el próximo año empezar a adelantar todo el proceso contractual. De otra parte, alcaldesa, se conoció en las últimas horas denuncias de ciudadanos por unos fuertes olores que se estarían sintiendo en algunas áreas del casco urbano de este municipio y que al parecer vendrían por parte de contaminación de una empresa tratamiento de residuos industriales en este municipio. ¿Qué conoce la Administración Municipal frente a esta situación? Nosotros a través de la oficina de planeación con los ingenieros ambientales se hizo revisión a los compromisos con las diferentes empresas que están, digamos, tratando residuos, desechos agroindustriales y digamos que dentro de los planteamientos lo que se procedió fue hacer análisis de muestras y mirar si los olores provenían realmente de allí. Cuando se fue a hacer la visita no se evidenció pero sí al parecer alcanzó a ser un procedimiento que fue que generó como malos olores. Estamos a la espera de la intervención de Corporinoquia que es la entidad, digamos, tenemos el organismo de control ambiental que garante pues de que estas empresas que están licenciadas por ellos pues tengan la decisión final. ¿Es decir que los funcionarios no encontraron ninguna contaminación ambiental? Nosotros lo que hicimos fue revisar los compromisos que tenían con la Administración y verificar si realmente los olores provenían de allí. En ese momento no evidenciamos nada. Alcaldesa, líderes estudiantiles de Unitrópico denunciaban que 15 alcaldías, entre ellos Pore que recibe giros directos de regalías no habían hecho el giro aún del 5% que corresponde y como quedó registrado en la ley de regalías. ¿Qué está haciendo el municipio de Pore para poder hacer el traslado de estos recursos a la Universidad Pública? El municipio de Pore tiene contemplado realizar dotación y el proyecto se está adelantando y estamos todavía dentro de los términos de ley y los tiempos para poder dar la ejecución a estos recursos. ¿A cuánto asciende esa transferencia? Realmente pues no es mucho, son como 32 millones de pesos, pero lo que más queremos es que este recurso sea invertido de manera óptima y que llegue a más beneficiarios, porque es muy poquito. Inicialmente se planteó cómo beneficiar a algunos estudiantes con becas, pero pues 32 millones no alcanza para tanto y mucho menos, o sea, no alcanza para un estudiante, sino para un estudiante y eso, quedamos a medias. Alcaldesa, ¿y cómo avanzan los otros procesos que adelanta la Contraloría? ¿Presentean la cúmula de unos valores y otros elementos que han sido denunciados por algunas posiciones? Bueno, yo les tengo una muy buena noticia. Estos procesos fueron adelantados hace mucho tiempo. Cuando salió la noticia de Caracol, esto ya se había investigado y no se había encontrado ningún hallazgo. Lo que pasa es que estamos en un momento político donde personas ajenas quieren hacer provecho de las circunstancias y pues ante algunas inconformidades por otras situaciones como el tema de plaza, entonces promovieron un desprestigio. Pero tengo que decirles, la alcaldesa de POR es una persona altamente profesional, organizada administrativamente, de las mejores, puedo decir que de las mejores alcaldías que ha dado buen manejo a sus recursos y muchas veces se vende una información que no corresponde a la realidad. ¿Es que esos procesos están archivados? Cuando se habló de los balones, se habló por algunos temas de unos desechables y demás, usted señala que eso ya había sido investigado, es decir, ¿están archivados ya? ¿No hay nada que ver con eso? ¿Cómo podría decir que están archivados? Porque pues no tengo yo el dato exacto si está archivado o no archivado. Lo que sí sé es que ellos ya hicieron la revisión y no se encontraron hallazgos significativos o que realmente dieran la validez a la noticia que se dijo, que presuntamente, porque ustedes saben que cuando se habla de presuntamente, es que no hay seguridad de lo que se está diciendo. Era un refrito. Era un refrito. ¿Y inicialmente quién hizo esa evaluación? ¿Qué contraloría? ¿La departamental? La verdad no tengo conocimiento porque uno recibe a todos los organismos de control. Solo sé que, por ejemplo, del tema de balones, denunciaron el sobrecosto de unos balones, siete balones que se compraron, pero la dotación fue una mínima. Entonces, miles de millones tampoco fueron, fueron veintiocho millones de pesos que se invirtieron para dotación de patinaje, de baloncesto y de fútbol. Entonces, fueron tres modalidades deportivas que se dotaron. Dentro de la de fútbol se dio una dotación de siete balones, que tiene un costo de más o menos 380 mil pesos, más los impuestos, pero pues las condiciones y la calidad y los registros y las fichas técnicas demuestran que son balones que corresponden a esos valores y que obviamente con los impuestos del municipio pues se elevan. Ahora, también se compraron más balones. No fueron solo siete balones. Se compraron otros balones más económicos. ¿Por qué razón? Porque resulta que esos balones que son más económicos, pues tienen poca durabilidad. Entonces, todos los años toca estar compro y compro balones para poder darle educación a más de 500 jóvenes del municipio que les gusta hacer entrenamiento, pero que un balón de baja calidad con un, con una, un, como le dice, un buen chute, se revientan. Entonces, llega el comienzo de año y estos balones ya no están, ya están reventados, están pinchados, están... Entonces, dijimos, vamos a comprar siete de buena calidad para que cuando empiece el otro año los chicos tengan con qué entrenar. Y ese fue el gran pecado, pero ahí no hay pecado alguno. Ahí es balones de gran calidad y digamos que pues de gran tampoco. Lo que pasa es que se exagera porque vemos que hay balones de millón, de tres millones, hasta de 30 millones. Y un baloncito de 380 mil pesos de mejor calidad que quizás nunca han tenido los estudiantes, pues, personas que desconocen o quieren cambiar la noticia, dicen, se robaron la plata comprando balones que no eran necesarios. ¿Alcaldesa, qué político sería el que estaría detrás precisamente de ese desprestigio de la administración municipal? La verdad, como decimos, al bagazo, poco caso, porque es una persona que me parece que debo interesarme en las cosas importantes. Y cuando hay gente que le jala la blusa a uno para quitarle la velocidad, pues hay que dejarle la blusa y uno sigue la carrera que lleva porque, primero Dios, que nos dio la oportunidad de estar aquí, la justicia es divina y yo sé que los niños, los jóvenes, todos los que se divierten con las buenas acciones que hacemos, con los escasos recursos que tenemos, pues, están bien administradas y ellos son felices. Entonces, aprovecho para invitarlos. Este diciembre pone, va a estar maravilloso. Estamos haciendo unas iluminaciones temáticas en el centro histórico, en el área de los complejos deportivos y vamos a tener también un circo súper especial que viene gratis para toda la población. Pueden ir de aquí a Yopal, pueden ir de los otros municipios a visitarnos y allá estamos recibiéndolos con los brazos abiertos para que esta Navidad sea maravillosa, disfruten de los alumbrados y disfruten de la gente, que la gente está, pues, con los brazos abiertos para atenderlos con su gastronomía, con su cultura y con todas sus artesanías. A propósito, alcaldesa, ¿cómo va el tema de Pore como patrimonio histórico y demás? ¿Qué noticias hay de nuevo en el entendido? Pues que ustedes hacen parte de una red de pueblos, patrimonio y demás. ¿Eso para qué ha servido? Bueno, eso nos ha servido para darnos, tener Pore una visibilidad. Hemos aumentado la visita de los turistas, se ha dinamizado la economía de Pore alrededor del turismo, tenemos nuevos establecimientos, tenemos nuevas fincas turísticas, tenemos, digamos que una casa de capacitación que es la Casa de la Mujer, donde están las familias que inspiran, allí recibimos hombres y mujeres, se capacitan para temas de gastronomía, para mejorar la presentación de los alimentos, para ser competitivos a la hora de comercializar. Entonces, eso en parte nos ha servido mucho para la autosostenibilidad de la misma comunidad. Ahora, del Gobierno Nacional, hace poco recibimos una dotación importante de instrumentos por parte del Ministerio de Cultura para fortalecer todo el tema cultural que ya tenemos con nuestros niños, más de 500 niños también recibiendo formación, arpa, cuatro maracas, ahora tenemos acordeón, saxofón, piano y bueno, todo esto que nos trajo el Ministerio de Cultura. Y próximamente, pues entregaremos el proyecto de un centro de convenciones con auditorio que nos pidió Fontur que le presentáramos el proyecto porque ellos dijeron que no lo iban a financiar por ser Pore Pueblo Patrimonio. Entonces, esperamos que así sea, va a tener una capacidad, un aforo de unos 500 personas. Entonces, próximamente también tendremos otros espacios, no solo en Yopal, sino también en la primera capital de Colombia para que vayan a hacer allí eventos y están cordialmente invitados. Dios quiera que se den los recursos, ¿no? Recientemente hubo allí uno de los tantos madrugones que hace el Gobierno Departamental y uno de los compromisos fue el tema de la pavimentación de algunas calles. ¿Eso cómo va? Excelente. Ese proceso está andando muy bien. Esperamos subirlo prontamente porque Pore va a quedar al 100% pavimentado y eso es por parte del municipio, ¿no? Gestión. Por parte del departamento, recordemos que el parque principal, ¿no? El parque principal va a ser financiado por la gobernación de Castanare y ya está viabilizado, está listo para que se le asignen los recursos el próximo año.